Hoy comenzó el juicio contra la madre de Ethan Crumley, el atacante que abrió fuego contra sus compañeros de la Escuela de Michigan en 2021, matando a cuatro de ellos. Se trata de un hecho sin precedentes en el país, en donde la justicia responsabiliza a los padres por las acciones de sus hijos en relación a un tiroteo masivo. Jennifer Crumley enfrenta cargos de homicidio involuntario, al igual que su esposo, cuyo juicio va a iniciar en marzo. Ethan tenía 15 años al momento del tiroteo y usó un arma regalada por su papá. Ahora enfrenta vida en prisión. Gracias por ver el video.